La polémica de la última jornada de eliminatorias de este mes sigue dando de que hablar en las redes sociales. El goleador charrua Luis Suárez que no ha sido convocado reaccionó en redes sociales ante la polémica jugada del posible penal no pitado a favor de su selección en los minutos finales contra Ecuador. Suárez compartía el video de la jugada y en la descripción comentaba increíble acompañado de un emoji tapándose la boca pero la indignación de Suárez no llegó solo hasta ahí. Mario Rizzo jugador uruguayo le comentaba que seguramente si Suárez estaba en la cancha hubiera reclamado al árbitro a lo que Suárez dejó un dardo directo al juez Sampaio. No sé marito porque este es el mismo que en la Copa América 2019 nos anuló 3 así que no sé si perdería tanto tiempo. Suárez lo tiene claro Sampaio tiene antecedentes contra Uruguay y por esa razón el charrua reaccionaba con el increíble que no sea penal. Pero la decisión arbitral del no penal ha sido aclarada por parte de la Conmebol que ha desvelado los audios del bar donde se escucha el análisis de los árbitros para que no sea penal. En resumen las razones para el no penal es el contacto primero de Galíndez con el balón y el choque es interpretado como jugada fortuita. El portero de rosado se lanza para desbloquear el balón logrando su objetivo e inmediatamente producto de dicha disputa se genera un contacto normal de juego con el atacante de color blanco sin configurar sin fracción alguna. Posteriormente en una segunda disputa un defensor de amarillo despeja el balón y un atacante blanco le comete una infracción. El árbitro observa la jugada y en la primera acción deja que el juego continúe y en la segunda sanciona tiro libre directo a favor del equipo defensor. El VAR en su chiquillo protocolar y utilizando distintos ángulos, velocidades y las consideraciones correctas confirma la decisión original del campo. El portero salva luego accidentalmente se golpea el brazo vale vale para mí totalmente accidental diagonal el portero salva luego el brazo atrapa a la defensa el 11 lanza el tiro libre perfecto perfecto no veo infracción el portero salva con el pecho luego trabajo accidental Wilton escucha a Vince. Wilton escucha a Vince ok ok Vince Ya checado. Bola del goleiro, goleiro defende la bola, el resto del gesto de él se choca con el rostro del jugador atacante y cabeceo de accidente, totalmente accidental ¡Gracias!